de la asociación de propietarios de Real Plaza Afromec y su junta directiva al costado nuestro también la reina señorita Afromec 2019 vamos a proceder al gran reconocimiento especial a dirigentes fundadores que hicieron realidad este proyecto de gran mercado Real Plaza Afromec de Ate Vicardi para todos ellos vengan las palmas vengan los aplausos vamos a invitar al señor Fabián Runachawa Giauri distinguida persona quien también ha hecho lo posible este proyecto, este trabajo y vamos a invitar a ver al señor Fabián Runachawa a acercarse por aquí, se le va a entregar un plato recordatorio y sobre todo con alegría, con ese sentimiento el texto dice lo siguiente reconocimiento al señor Fabián Runachawa Giauri recibe el reconocimiento por su labor compromiso porque siempre estuviste y estás presente en cada uno de nuestras metas al cumplir nuestro prestigioso mercado Afromec que Dios ilumine tu mente y tu corazón son los mejores deseos de la junta directiva Afromec 2019-2020 señor Fabián, buenas tardes, felicitaciones recibe el encargo del señor presidente señores presentes tengo el honor de hacer este pequeño reconocimiento con bastante humildad pero de corazón grande a nuestro gran y distinguido personaje un líder de nuestro mercado al señor Fabián Runachawa Giauri que ha hecho realidad nuestro sueño al hacer este prestigioso mercado Afromec gracias señor Fabián por hacernos cumplir con nuestros sueños vamos a ir hacia la prensa a ver señoras y señores muestra esta la prensa Fabián ahí están los aplausos y sus palabras del señor Fabián Runachawa Giauri bueno buenas tardes a cada uno de ustedes muchísimas gracias a la junta directiva de Afromec un saludo también a la junta directiva de Plaza Vitarte a la junta directiva de 21 de julio y otras organizaciones presentes en este hermoso día y a ustedes compañeros socios compañeros trabajadores y público en general muy buenas tardes en realidad no quiero perder mucho tiempo porque ustedes dice las obras quedan las personas pasan nosotros ya estamos ya pasando los años pero aquí está esta obra aquí está ese trabajo aquí está este mercado para que gocen los nietos los sobrinos toda la familia nos sentimos orgullosos todos de tener este gran mercado y con el esfuerzo de cada uno de ustedes hicimos todo lo posible de comprar el terreno construir y hoy día estamos trabajando aquí y seguramente mañana más tarde estaremos también con otros proyectos y Dios nos sigue acompañando muchísimas gracias a ustedes muchas gracias gracias gracias